Yucatán, especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, en Yucatán llevaron a cabo un exitoso trasplante renal a un derecho habiente de la entidad, diagnosticado con el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, y que padecía insuficiencia renal crónica. Lea también, vacuna para prevenir el SIDA podría estar lista en 2020 la coordinación de donación y trasplantes del IMSS informó que este es el tercer trasplante renal que se realiza a derecho habientes del Instituto con VIH. Hace seis años se practicó este procedimiento a un paciente en el Hospital de Especialidades NO. 25 de Monterrey, Nuevo León, y hace cuatro meses en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI, IMSS realiza nuevamente trasplante renal a paciente con VIH. Foto, cortesía lea también, mortalidad por cáncer de hígado aumenta el 43% desde el 2000. El doctor Jorge Martínez Ulloa, jefe de la unidad de trasplantes de la unidad médica de alta especialidad, UMAE, licenciado. Ignacio García Tellez de Mérida, destacó que gracias a los medicamentos retrovirales que adquiere el Seguro Social es posible controlar el rechazo del órgano y no aumentar el estado de inmunosupresión que tiene el paciente con VIH y que predispone a una infección. Para la cirugía se contó con dos equipos multidisciplinarios de médicos, personal de enfermería y técnico, que de manera simultánea efectuaron la cirugía de extracción y el implante del riñón, que fue donado por su hermana. Foto, cortesía previo al trasplante, el derechohabiente se encontraba en buenas condiciones de salud, se verificó que mantuviera un estricto apego a su tratamiento, con el apoyo del médico infectólogo. La única variación de este trasplante fue en el protocolo quirúrgico, explicó el doctor Martínez Ulloa, debido a que se reforzaron las medidas dentro del quirófano para garantizar mayor seguridad al paciente y al personal, por ejemplo, se utilizaron guantes de mayor grosor y lentes para evitar cualquier tipo de contaminación. El doctor Mario Burgos Soto, nefrólogo de la UMAE del IMSS en Yucatán, indicó que el derechohabiente trasplantado evoluciona satisfactoriamente, no ha presentado complicaciones y continúa con sus medicamentos para evitar el rechazo del órgano y controlar el virus. Ambos especialistas del IMSS destacaron la buena recuperación del paciente, pues a un par de semanas del trasplante disminuyó la anemia, mejoró el color de piel y la cantidad de líquido que tiene el cuerpo, dijeron sentirse orgullosos y agradecidos con el instituto por apoyarlos para realizar este novedoso Procedimiento, que tiene como objetivo ayudar a recuperar la calidad y esperanza de vida a pacientes con VIH, el derechohabiente trasplantado agradeció a los médicos que le brindaron la opción de trasplante y a sus familiares, particularmente a su hermana, por haberle dado una segunda oportunidad de vida. En esta nota, IMSS VIH trasplante renal